¡Aleluya! No se trata de only worship Se trata de Jesús De exaltar a Cristo De honrar a Cristo ¡Aleluya! De poner a Cristo en alto ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 Les voy a contar lo que está logrando Liberación Liberación tiene dos propósitos Número uno Traer salvación a los perdidos Ese es el propósito principal Esa es la pasión que nos mueve La salva Esa es la pasión que nos moviliza Esa es la gasolina Que impulsa este ministerio a seguir adelante Ganar almas para Cristo To save as many as we can Entonces lo más impresionante de Liberación es Pero si acaso usted nunca No sabía lo que es Liberación No sabía de lo que se trata de ver esta noche En el evento de Liberación hermano Cuando se tendrían más de 4 mil personas Allá en Puerto Rico ¿Sabe lo más impresionante? Que cuando usted se para en aquella carisma Usted mira a la gracia Y a toda esa multitud de gente Y a proclamar a Cristo No hay manera Por más que usted tenga Créame Porque yo estoy en la carisma Créame Cuando usted mira a toda esa multitud No hay forma En que usted pueda identificar Quienes son de la iglesia carismática Quienes son de la iglesia de Dios Quienes son de la asamblea de Dios Quienes son de la asamblea de Dios No hay forma Cuando usted se para en esa carisma Y usted mira Usted mira A toda esa multitud Pareciera un vislumbre De lo que Juan vio en el libro de Apocalipsis Y cuando dijo Y yo vi delante del trono No gente de MI No gente solamente de los carismáticos Dijo Yo vi delante del trono Gente de toda lengua De todo pueblo De toda tribu Y toda nación Que oraban al que estaba sentado en el trono Y al Cordero Yo estoy visualizando Lo que dijo el profeta Joel En los postreros días Prepárate En los postreros días Dice Dios Yo derramaré De mi espíritu De mi espíritu De mi espíritu La igreja Que lareci De mi espíritu De mi espíritu Tu gustarte De mi espíritu De mi espíritu De mi espíritu Aleluya